¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muévanse! ¡Termina ya con eso! ¡Esclavos inútiles! ¡Aún no empieza el día y ya quieren alcanzar! ¡Más rápido! El capataz debe haber hecho las paces con su esposa. ¿Ven cómo está hoy de buen humor? ¿De qué se ríen? ¡Menos platica y más trabajo ya! ¡Muévanse! ¡Muévanse deprisa! ¿Quién es el responsable? Soy yo, gobernador. Me imaginé que serías tú. ¿Cómo te llamas? ¡Larsa! Para servirle. Soy el intendente de un sacerdote veroso. El estado de estos esclavos es lamentable, Larsa. No se puede arreglar el canal sin que se insucien de barro, señor. Me refiero al trabajo. El que los trata de forma inhumana. No mide la fuerza para azotarlos. Y dudo que los alimente como se debe. ¡Señor! Ellos nunca trabajan de buena voluntad. Es a punta de látigo que la obra funciona. Ellos no pueden sin un incentivo. La crueldad no es motivo para nadie. Sé que voy a conversar con el sacerdote veroso por las condiciones de trabajo que vi aquí. Como guste. Todo lo que hago es cumplir órdenes. Todo lo que hago es cumplir órdenes. Asura. ¡Muevanse! Me di cuenta de que casi no te has alimentado, Kazaya. No puedes dejarte debilitar por esa melancolía. No aguanto más la ausencia de mi marido, madre. Pero de ese modo, cuando él vuelva solo encontrará huesos, Kazaya. Tu hermana tiene razón. Tienes que estar saludable si te quieres embarazar algún día. ¿Cuánto tiempo más pretende mi padre dejar a Nebuzaradan lejos de mí? Ay, no me gustaría que mi marido pasara tanto tiempo lejos de mí. Debe ser muy difícil aguantarla en las noches. Ni tú, Chris. Cuando te casaste con Nebuzaradan, sabías que era un guerrero. Dejar de alimentarte y quedarte reclamando no lo va a traer de vuelta más rápido. ¡Haz penas! ¡Qué ruido tan terrible es ese! Debe haber comenzado la clase de flauta de Belsasar. Pobre Jorzabu. El otro día Belsasar casi rompe la flauta en la cabeza del profesor. Nunca vi a un niño tan mal educado como él. Me queda claro que mi nieto no tiene talento para la música. No sería mejor renunciar a esas clases ni para mí. Tiene talento, madre. Solo necesita un poco más de práctica. Está muy animado. Dice que quiere hacer una presentación para su abuela. Comida, descanso, es lo que necesitan. Sí, es lo mínimo. ¿Pero qué caras son esas? ¿Fueron a visitar las obras en las canteras? Sí. Lo que está ocurriendo es inhumano. El modo en que los esclavos están siendo tratados es inaceptable. Están mal alimentados, trabajan sin descanso, azotados sin motivo. Eso no puede continuar así. ¿De qué sirve hacer las visitas con el aval del rey? Si ahora nos damos vuelta, los maltratos continúan. Igual o peor. Así es. Voy a hablar con Veroso. Es difícil trabajar aquí en el palacio rodeado de lujo sabiendo que este tipo de injusticias ocurren por todo el reino. Con los que más ayudan a construir las riquezas de Babilonia. Realmente es una injusticia. Traen esclavos de todas partes. Incluso muchos sabreos. Sí. Marcados con hierro caliente como animales. Sin ningún derecho. ¿No habrá algo que podamos hacer? Desgraciadamente no tengo la autoridad para acabar con la esclavitud. Solo el propio rey podría ponerle fin a ese flagelo humano. Sí. Lo sé. Lo sé, nuestras acciones son limitadas. Vivimos bien, confortablemente. Porque somos nobles y porque conquistaste la confianza de Nabucodonosor. Pero la verdad es que no dejamos de ser cautivos hebreos. Y es bueno que sepamos que más cautivos hebreos van a llegar. Es solo cuestión de tiempo. Mantengamos la vigilancia. Tomemos algunas medidas. Pongamosle fin a las órdenes que le permiten a los capatazes actuar con tanta atrocidad. Tomemos. 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 Que entre. Soberano, una cuestión importante que se arrastra por años. Necesita ser resuelta. Espero que no sea otro que viene a lloriquear para que me entregue. No, señor. Me refiero a Jeremías. ¿El profeta? ¿Pero no está preso? Exactamente. Supuse que perecería en poco tiempo. Pero la hierba mala es difícil de que sea exterminada. ¿De qué estás hablando? Sé más claro. Aún debilitado en esa jaula, sus palabras son poderosas. Y están minando la ciudad por dentro. ¿Y qué me aconsejas, Fasod? Jeremías tiene que morir. Sus discursos roban el valor de los soldados. Levantan al pueblo. Este hombre, preso, exhibido en la plaza pública, no ayuda en nada. Al contrario, lo que él quiere es la desgracia de todos nosotros. Está bien. Hagan lo que quieran con él. Yo ya no puedo contenerlos más. Gracias, señor. Al fin, resolveré este problema. Tomó la decisión correcta, Soberano. ¡Gracias! ¡Gracias! Sacerdotisa. Reina, estaba apreciando la belleza de su jardín. Sí, es muy lindo. Me gusta recorrerlo sola, aunque sea difícil porque estoy siempre rodeada de gente o reclamos. Parece que el poder trae ese sentimiento de soledad, aunque nunca se esté del todo solo. Por eso me entiendo tan bien con mi marido. Comprendo las exigencias y los sacrificios de gobernar un reino. ¿Sacrificios? No podemos darnos el lujo de relajarnos ni de confiar completamente en nadie. Él se encarga de los asuntos del reino y mi función es cuidar que tenga tranquilidad para hacerlo. Parece agotador. Ya estoy acostumbrada. Fui criada y preparada para eso. Es una pena que mis hijas tengan tanta dificultad en asumir sus funciones. Le confieso que ella sí me cansa con sus caprichos. Toda mujer necesita un jardín secreto. ¿No es verdad? Creo que sí. ¿Y su jardín secreto cuál es? Yo no tengo secretos. Por lo menos para la reina. Sí los tienes, Samurramat. Todos tienen. Es verdad que... Es verdad que el hecho de que yo sepa un poco más de ti que los demás me da cierta ventaja. ¿No es así? Pero me he dado cuenta de que has estado un poco triste. ¿Estoy equivocada? Solo reflexiva, señora. Hay momentos que necesito aportarme un poco más. En el silencio donde escucho mejor lo que los dioses me intentan decir. ¿Ya escuchaste algo? Solo cosas buenas. El reinado de su marido será el más largo y más rico, del cual se tenga conocimiento. Me hace feliz saber eso. Ya que el silencio ha traído tan buenos auspicios, vamos a dejar que siga hablando. Eso no es una espada. Pequeño príncipe, por favor, vamos a retomar la clase. ¡No! Levanta tu espada. ¡O te mataré! Creo que preferiría morir. Príncipe, su madre mandó por usted. ¡Te maté! ¡Tenga cuidado de no lastimar al profesor! Él no se quiso defender. Murió. Creo que es mejor que no dejes a tu madre esperando. Vámonos, Belsasar. ¡Vamos! ¡Ay, Belsasar! ¡No me vas a atrapar! ¿Cómo estuvo la clase de hoy? La misma desgracia de siempre. Miento, empeora cada día. No soporto a ese niño, pero me pagan muy bien. Además no tiene talento, es una plaga. Intenta hacerte su amigo. El gran secreto para tener lo que se desee en el balacio. Y sí, sí, conquistar la confianza de la familia real. Es una luna al final del día. No entiendo. Prefieres quedarte en esa posilga. Sería mejor y más práctico si vivieras aquí. ¿Y mi madre? No puedo dejarla sola. Ay, Shack, Shack. Siempre frenando tu vida. Yo la amo. Y ella se sacrificó mucho para criarme. Entonces, ¿hoy escuchaste algo útil? Ni siquiera una nota. No, no. Me estoy refiriendo a algo que pueda ser mi interés. No me siento cómodo siendo tu... Espía. Lo siento mucho por tu comodidad, Hurzabun. Pero me lo debes. Si no fuera por mí, tu madre y tú estarían muertos. ¿Lo olvidaste? Me siento tan bien en los jardines que a veces tengo ganas de nunca más salir de ahí. Ciertamente es un lugar único en todo el mundo. Entonces mi amada me quiere abandonar aquí en el palacio. Claro que no, mi amor. Podríamos oír los dos y quedarnos escondidos y tranquilos. Puedes irte. Con su permiso. Mi amor, ¿hablaste con nuestro hijo? Más que hablar, solo le comuniqué mi voluntad. ¿Y él? No le dio oportunidad de cuestionarme. Y nosotros sabemos que la vida es así. Solo ve nuestro caso, por ejemplo. Si no fuera por ese acuerdo político con Meda, jamás habría conocido a la mujer más linda de todos los reinos. Y yo tampoco sabría el mayor significado de la palabra amor. Quédate tranquila. Te vi la demadurar. De cualquier forma, no tiene elección. Atrasamos por mucho tiempo esa decisión. En cuanto a nuestra hija, Kazaya, está languideciendo de tristeza por su marido. Nebu Saradaña recibió órdenes para dar el golpe final en Judá. Puedes decirle que ya falta poco. En pocas lunas tendrá a su marido de vuelta. Tome, señor Jeremías. No, mi niña. Quédate con él. Por favor, acéptelo. Ustedes que están fuera de esta jaula lo necesitan más que yo. Está equivocado. Necesitamos que usted viva. Eso sí, que tenga fuerzas... Muchas gracias. Tu generosidad es inmensa. Usted debería hablar menos ahí dentro. Va a traer aún más problemas con las cosas que dice. Entiendo tu preocupación, Ayer. Pero no fueron mis profecías las que me pusieron aquí dentro. Fue el temor de los hombres. Y no me compete a mí escoger las palabras. Solo repito el mensaje de Dios. Todo lo que hay en esta casa es esta mísera comida. Es más de lo que la mayoría de la gente ha conseguido, señor Jerem. Bello consuelo. Espero que nadie aquí esté distribuyendo nuestras provisiones entre los hambrientos. Si atrapo a alguien haciéndolo, lo pongo fuera. Se va a alimentar de excrementos, como muchos están haciendo. ¿Podemos comer en paz? Solo les estoy advirtiendo. ¿No basta con el hambre y la tristeza? También tenemos que comer lo poco que nos queda escuchando esas cosas. Madre. Puede quedarse con mi comida. Yo estoy bien. No, hijo. Gracias. Tú también lo necesitas. Ya que los dos están satisfechos rechazándolo. Déjenlo para mí. ¿Qué pasa? Necesito fuerzas doblemente reforzadas para defender a la familia. ¿Quién lo va a hacer? ¿Uno de los inútiles aquí presentes? Voy a comer afuera. A veces siento pena de ti. Excelente. Excelente. ¿Y cómo está? ¿Está enfermo, madre? No, hijo. Solo es debilidad. Tus hermanas están allá cuidándolo. Shalom. 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 Shalom, Johanna. ¿Cómo está Jeremías? Aguantando hasta el fin, Baruch. ¿Hasta cuándo el rey va a llevar esta situación? ¿Hasta que todos sean devastados por el hambre? Yo no aguanto más esto. Nos vamos a quedar aquí todos parados esperando acorralados como animales al serán. ¿Qué pasa, hijo? Una rebelión no va a servir de nada. Eso es lo que los babilonios pretenden con ese asedio. Agotar al pueblo y llevarnos al límite. Hijo mío, tenemos que pensar que hay personas en situaciones peores que la nuestra. Nosotros no tenemos mucho que comer, pero aún tenemos. Ve el ejemplo de Jeremías Matías. Jeremías, hace años atrapado y no pierde la fe. Johanna tiene razón, hijo. Solo la fe nos puede salvar. Para eso necesitamos mantenernos tranquilos y unidos. ¿Está bien? Sí, padre. Me asustaste, Joaquín. Te extrañaba. Vamos a dar un paseo hoy. No puedo ausentarme sin permiso de tu madre. Inventa algo. Me siento tan mal escondiéndonos por los rincones. Debes hablar con ella. Estoy esperando el momento correcto. Que nunca llega. Y ella no se cansa de buscarte novias. Estoy sintiéndome intranquila. Necesito tiempo para prepararla. Mi madre no es fácil, lo sabes bien. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es lo que estás haciendo abrazando a esta sierva? Como si fuera un lienzo pegado en tu noble dorso. Ella. Ella tropezó. El piso está resbaladizo, señora. Suerte. Por suerte estaba pasando. De lo contrario, se habría lastimado. Ten cuidado con los tropiezos de esta naturaleza. O no volverás a poner un pie en este palacio. Ahora vete. No era necesario ser tan grosera, madre. Los accidentes pasan. Si quieres divertirte antes del matrimonio, busca prostitutas. Babilonia está llena de ellas ahora aquí en el palacio. No, Joaquín. Yo no quiero nietos por accidente. Menos aún con una sierva. ¡Vete a dormir y calma tus ímpetos! ¡Vete a dormir y calma tus ímpetos! ¿A dónde me llevan? A un lugar donde nadie escuchará tus palabras venenosas. Date por satisfecho por seguir con vida. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gobernador, ¿quería hablar conmigo? Sí, señor Estuve en una de sus canteras de obras Lo que vi me dejó abrumado Le exijo como gobernador Que tome medidas ¿De qué está hablando? De las órdenes recibidas por sus capataces Para que sus esclavos sean tratados de forma inhumana Órdenes que vinieron Directamente de usted, señor ¿Cómo se atreve a hablarme de esta forma? Mi posición Y el apoyo del rey en este asunto Me garantizan autoridad para eso Por lo tanto Determine que no sean toleradas atrocidades para los esclavos de este rey Profeta 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 ¿Quién es? Debe de Meleke Siervo del palacio Encontraré la forma de sacarlo de ahí No Gracias Por favor, lo más rápido que puedas Resista, profeta Solo un poco más Resista Yo resisto Yo resisto Yo resisto Usted está exagerando No le compete al gobernador decir Como debo o no encargarme de mis negocios Se equivoca Es mi deber cuidar el bienestar de todos en esta ciudad Incluyendo a los cautivos Entiendo que se identifique con esos esclavos Pues muchos de ellos son parte de su pueblo Un pueblo que por cierto Deberá ser aniquilado definitivamente En pocas horas ¿Cómo que aniquilado en pocas horas? No lo sabía No sabía que El rey va a poner fin al asedio O sea El ejército va a invadir Jerusalén Se asustó Pues sí Todo será destruido Inclusive el templo de su dios No quedará Piedra Sobre piedra Y todos serán cautivos de Babilonia Los que no mueran Desde luego Perdón por la noticia Ayúdame 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 ¿Qué sucede para que me molestes hasta ahora? Arrojaron al profeta Jeremías al pozo Él va a morir Usted no puede permitir que eso pase ¿Quién lo hizo? Fasur y los otros hombres Una profecía más se cumplió soberano Ananías está muerto Ananías estaba mal de la cabeza Me contaron que deliraba cuando cayó de las murallas Salve la vida de Jeremías señor Se lo ruego Está bien Lleva algunos hombres y Sácalo del pozo Lo haré inmediatamente Déjalo ahí esta noche Puede que mañana tenga algo diferente que decirle Pero señor Cumple mis órdenes En la mañana Evédemele que Señor Ayúdame 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 Mi Dios Todopoderoso, ayúdame por favor a cumplir tus designios. Gracias por ver el video. Profeta, lo sacaremos de ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Devuelve el pan. Hijo, quiero ayudar. Es un pedazo. Hay mucha gente muriendo de hambre. Niños, no cuesta nada darles un poco. Si cuesta, lo podemos necesitar. Tu padre tiene más oportunidad de conseguir alimento que esas pobres sal, más que... Devuelve el pan. Te lo ordené. No me levantes la voz, Absalón. Ayudé a tu madre a cuidarte desde que eras un bebé. Deja que lo lleves. Te ordené que dejaras el pan, Absalón. ¿Por qué estás gritando? Selfa nos está quitando el pan para distribuirlo en la calle y no es la primera vez que toma de nuestra comida. Solo es una pequeña parte, esposo mío. No cuesta ayudar a quienes lo necesitan más que nosotros, señor. ¿Quién eres tú para decir que no me cuesta nada? La comida que tú preparas y que pones en esta mesa fui yo. Selfa solamente... Mi esposa debería ayudar a defender a la propia familia y no a robarla para entregarla a extraños. Mi esposa debería ayudar a defender a la propia familia y no a robarla para entregarla a la propia familia. Mi esposa debería ayudar a defender a la propia familia y no a robarla para entregarla a la propia familia. La primera vez que yo se enamoré es un problema. Me uno de ellos en el señor junto a la familia. La primera vez queojada te dio la purilla los contestión de la familia. La primera vez que me cuesta va a defender a esta mesa fui yo. Mi esposa debería ayudar ainst merde que la familia. La primera vez quePEPE sat a la familia, elósito que sella una familia y no matizara. Mi esposa debería ayudar a defender a regresar a la familia y no a kardeşimana. La primera vez que la familia piense de suficionado por ejemplo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.